La gente Erasmo, esa se la dejamos a Erasmo Se la vamos a dejar, se la vamos a dejar, se la vamos a dejar a Erasmo Ay papá, era lo que sigue ahora si racita Para que sigan ustedes disfrutando, ahorita viene Erasmo raza Muchas sorpresas, viene Mito Claro que si, se llama Usted, Usted me dejó llorando Los más grandes Usted me dejó llorando, no quiso que fuera mía Usted me dejó penando, sabiendo que la quería Usted comenzó jugando, pensando que olvidaría Usted me dejó soñando, soñando que me quería Usted me dejó soñando, soñando que me quería Usted, Usted me mata de pena, después no quiere que llore Y como agüita que pasa entre mis dedos me va escapando Usted, Usted me mata de pena, después no quiere que llore Usted, Usted le gusta que sufra, a Usted le gusta que yo le inflore Ay, 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 ay Eso 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 Es todo Que bonito De que algún día De tanto andar jugueteando Usted por fin lloraría Usted comenzó jugando Pensando que olvidaría Usted me dejó soñando Soñando que me quería Usted me dejó soñando Soñando que me quería Usted, usted me mata de pena Después no quiere que llore Y como agüita que pasa Entre mis dedos se va escapando Usted, usted me mata de pena Después no quiere que llore A usted le gusta que sufra A usted le gusta que yo le flore Usted, usted me mata de pena Después no quiere que llore Y como agüita que pasa Entre mis dedos se va escapando Eso Gracias, gracias, gracias Claro que sí, con mucho cariño Para todos ustedes, raza